El Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo hoy que hasta el momento no hay una salida, no hay una solución al conflicto en la industria láctea. Dijo que tanto el faltante de productos como la advertencia de eventualmente afectar las exportaciones, tal como informó el sindicato, puede llegar a significar un grave perjuicio para el país. No hemos encontrado una fórmula que el sindicato acepte, uno siente como que no hay interés de asumir una responsabilidad, que es que si se firma un convenio con ciertos beneficios, la contrapartida es asumir una responsabilidad de no generar conflictos por ciertos temas, no por todos, y quiero decirlo esto porque parece como que de parte de las empresas hay una exigencia de que no se puede hacer conflicto por nada por cuatro años, escuché a algún dirigente sindical decir eso, no es verdad. La propuesta que el Ministerio hizo, la última después de varias formulaciones, expresamente establece cuáles son las excepciones por las que eventualmente el sindicato puede llevar adelante conflictos, si hay reestructuras, si hay adelantos tecnológicos, en fin, una serie de circunstancias que quedan por fuera del acuerdo y que por lo tanto el sindicato queda libre, pero hay otras que se acuerdan allí que mientras no sean violadas por las empresas implican que el sindicato no ingrese en una situación de conflicto. Después de esto no ha sido removido y ahora además se agregó una situación puntual que es el despido por parte de Conaperole de una trabajadora. Está con nosotros Leandro Galarraga, es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Gracias por estos minutos. No, por favor, un gusto estar acá con ustedes. Voy a ir con una afirmación y con una negativa al toque, si no les voy a preguntar o no les voy a preguntar qué le van a decir al presidente mañana o qué le van a plantear, pero sí le voy a preguntar qué se puede adelantar de lo que le van a plantear al presidente mañana. Sí, mañana vamos a tener una entrevista, muy gentilmente se nos brindó la entrevista con presidencia. Ya tuvimos una entrevista con el ministro de Trabajo en el cual nosotros le vamos a trasladar la gran preocupación que tenemos por este conflicto que la verdad que ha durado mucho más tiempo del que nosotros pretendíamos y del cual hubiésemos estado de acuerdo que terminara. ¿Cuál es la situación hoy en la industria? Los que nos están mirando en el interior del país y en el campo ni le digo, se ven los camiones cisterna recorriendo el campo a esta hora, de mañana, todo el tiempo. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la recolección se ha visto bastante afectada. En diferentes plantas se ha retardado mucho la recolección de la leche. La industria está procesando toda la leche, pero cabe resaltar que la gran mayoría de la leche está yendo para productos para exportación. Los subproductos se han visto netamente afectados. Hemos vivido un gran desabastecimiento en este conflicto por medidas del gremio, en el cual a nosotros nos preocupa muchísimo porque en el Uruguay somos productores de lácteos, en el cual el 80% lo vendemos al mundo y realmente nos duele muchísimo ir a la góndola del supermercado y ver esos lugares ocupados por productos de la región, de Argentina principalmente, porque el gremio está tomando como medidas no abastecer al mercado interno, que es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo. Como usted dice, se está procesando toda la leche. Está implícito que no se ha llegado al extremo de tener que tirar. Es así. Felizmente no se ha tirado nada. Son tiempos de tanqueo de frío en todos los tambos, eso es obvio. Sí, sí, tanqueo de frío. Hemos tenido algún retraso en lo que es el ordeñe porque el camión no ha llegado a tiempo por estas medidas que se llevan de enlentecimiento en la descarga, pero felizmente no se ha tirado y la leche se está industrializando principalmente para lo que es leche polvo. ¿Qué saben ustedes, el ministro? La verdad que el panorama que plantea el ministro dice no veo solución, no veo salida. ¿Qué saben ustedes, por ejemplo, de una situación puntual del despido de una trabajadora en Conaprole? ¿Tienen algún tipo de información con respecto a eso? No, tenemos la información de que se produjo un despido de una trabajadora, lo que sí somos netamente conscientes de que no es una situación habitual en Conaprole, así que los motivos tienen que estar bien justificados y realmente es algo que nos entristece porque es una fuente de trabajo que se pierde, pero realmente es algo complejo en el cual no tenemos la información exacta por qué fue el despido. En algún momento en el 2019 se hablaba de que se cerraba un tambo por día, ¿eso era así como es hoy? Sí, la verdad que el sector lácteo ha vivido una crisis muy pronunciada, de repente la más prolongada en la historia. En estos siete años se han perdido alrededor de 500 tambos, es un número muy impactante y también cabe resaltar que fuentes de trabajo en lo que es la industria no se han perdido, sigue trabajando la misma gente. En lo que refirió a la pandemia, que fue algo que nos afectó mucho, las fuentes de trabajo se mantuvieron y realmente ahora que tenemos una leve recuperación en los precios internacionales, nos preocupa mucho que se tome eso como argumento, siendo que el sector realmente ha perdido muchos productores y eso es un capital que no se recupera. Ayúdenos a entender, 500 tambos, ¿qué es un tambo chico? ¿Cuántas vacas? Y la mayoría, el promedio de los tambos en el Uruguay ronda las 100, 120 vacas o alguna menos. Que cierren 500 tambos de 100 vacas. Me contan porque he conocido gente que llora cuando la vaca se va al frigorífico, que tiene un tambo y lo tiene que cerrar y ve subir la vaca al frigorífico, ¿no? Literalmente es tremendo para el productor. ¿Esto significa que hay cada vez más concentración de tambos grandes? No, precisamente. O sea, hay un ejemplo que ahora, muy recientemente, el productor más grande de Conaprole, que era el grupo Ola, encerró, mandando más de 20 mil vacas a frigorífico, 20 mil vientres. Realmente han cerrado tambos de todas las escalas. Lo que sí es una realidad es que los tamberos... ¿Esto de los 20 mil, esto fue hace recientemente? Fue recientemente, en este año. O sea que el negocio no es... Por más que ha mejorado los precios internacionales, no es tan color de rosa, siendo que el principal productor se ha retirado del país, que era una multinacional. Y también cabe resaltar que la mayoría de los tambos, por más que hay tambos grandes, son tambos de pequeños a medianos y tambos familiares donde trabaja la familia. Por eso nosotros en este conflicto queremos resaltar, y lo hemos dicho más de una vez, que es un conflicto de trabajadores contra trabajadores, que nosotros los productores también tenemos nuestros derechos y se ven vulnerados continuamente con las acciones que está llevando adelante el Gremio. En algún momento hubo, en este caso, adentro de la cooperativa de Conaprole, hubo productores que dijeron, ya está, hay que vender esto a una multinacional, a la empresa que quiera comprarlo. ¿Ustedes como asociación tienen posición con respecto a eso? Digo, que estaban cansados de los conflictos, digo. Es que realmente estamos cansados y hemos sentido mucho de nuestros compañeros, de nuestros asociados, esa postura que tú la decís. Realmente una situación indignante. Ahora en este conflicto, cuando lo económico está resuelto, porque eso es lo que se manifiesta, por eso es la incertidumbre que tiene el Ministro de Trabajo, en donde hay que ponerle números a las cosas. Acá los funcionarios de la industria láctea cobran cuatro salarios mínimos, por lo menos con unas condiciones de trabajo muy buenas, en el cual nosotros no tenemos nada que decir acerca de eso. Estamos hablando de 60, 70, 80 mil pesos como piso del trabajador de la industria láctea. Exactamente, no estamos hablando de los 25 mil pesos que cobran 650 mil uruguayos, estamos hablando de salarios muy superiores a eso, y tenemos una conflictividad permanente. Nosotros realmente estamos cansados de esta conflictividad, por eso creemos que la cláusula de paz es trascendente, y queremos garantías para poder seguir trabajando, trabajar en paz en nuestros establecimientos, que es lo que a nosotros nos gusta, y no estar continuamente hablando de conflicto en la industria. Hay productores que dicen, productores tamberos, que hay cientos, y es una pregunta, hay cientos de pequeños tamberos que después de pagar todos los insumos, de pagar todo el mantenimiento, todos los gastos sociales ganan menos que un empleado con aproble? Sin duda, es una realidad, es una verdad. ¿Y ponen el tambo con 100 vacas y terminan ganando menos? Ponen el tambo con 100 vacas, arriesgando muchísimo capital, ordeñando los 365 días del año, dos veces por día, con una producción a cielo abierto. Realmente es admirable el trabajo, el sacrificio, y uno ve esta situación, estos reclamos, y es algo que nosotros los productores estamos sumamente cansados, y queremos una solución definitiva para poder trabajar tranquilo en nuestros establecimientos, y no que se nos reclame continuamente esto como se nos está reclamando ahora. ¿Tienen algo en mente ustedes? ¿Algún tipo de medida, de movilización? ¿O mañana solo van a charlar con el presidente a ver en ese intercambio que sale? Mañana vamos a hablar con el presidente, lo hemos hecho con otros actores, y realmente nosotros tenemos una posición muy firme, en la cual consideramos que tenemos que tener garantías en este nuevo convenio salarial, y que sin garantías no se puede trabajar más, porque realmente la situación que se está viviendo es agobiante, y queremos ponerle fin de una vez por todas, y realmente si hay una discrepancia tal como se está manifestando, que se deje el lugar a otro uruguayo que seguramente muchos quisieran tener el trabajo que hoy gozan los trabajadores de Conaproche. Y para terminar, me quedé pensando lo de los 20.000 vientres que fueron a frigorífico, ¿no? ¿No es usual que, por ejemplo, cierre un tambo y se ofrezca a la venta a otros tambos? ¿No es usual? ¿Va derecho a matadero? No, es usual, pasa, muchos productores, por eso es que históricamente, por más que se han perdido productores, la producción viene creciendo, porque los productores apuestan, quieren identificar, arriesgan su capital, pero realmente este productor era de una magnitud muy grande, el productor más grande del Uruguay, y era imposible absorberlo por todos los productores uruguayos. Obviamente, muchísimas gracias por hoy, y que haya una salida, obviamente, va en beneficio de todos, de los trabajadores y de ustedes. Sin duda, la cadena láctea la compartimos entre todos, y me parece que tenemos que tener conciencia acerca de eso, y realmente todo sumar nuestro granito de arena para poder sacar la producción láctea adelante en este país. Gracias. 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 Gracias.